De acuerdo, Alideán inició la temporada seca, denominada fenómeno del niño, con lo que se incrementan las altas temperaturas, de ahí que se debe tener precaución con los inmuebles y evitar hacer quemas, aunque éstas sean controladas. Los bomberos voluntarios de Popayán atendieron en las últimas horas varios incendios, tanto forestales como estructurales, que no dejaron víctimas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas. Televidentes de la Vida Noticias, nos encontramos aquí en la calle con el Teniente Diego Martínez, comandante operativo de bomberos de Popayán. Ha iniciado, según Alideán, la temporada seca y desde ya se atienden algunos incendios forestales y estructurales en el municipio de Popayán. El Teniente Diego Martínez nos va a comentar sobre estos incendios, uno de ellos fue en la vereda La Playa, en El Hortigal y también en La Florida. Bienvenido Teniente, y sobre estos incendios que ya se comienzan a registrar en la ciudad de Popayán. Sí, ya hemos atendido en el transcurso del día de ayer y el día de hoy alrededor de unos seis o siete incendios que desafortunadamente podemos detectar que han sido ocasionados por algunas quemas que se han salido de control, acompañado también con algunos vientos, provocando pues algunos incendios forestales e inclusive colocando en riesgo algunas viviendas que se encuentran en estos sectores. Y eso que recién empezamos en la temporada seca. Sí, hay unos días, hemos tenido algunos días de temperaturas muy altas y ahí es donde empieza pues las personas en su momento pues hacer este tipo de actividad que está arreglada y que está inclusive con multa, ha llegado el caso en su momento pues por la afectación que se llega a presentar y es bueno recordarlo para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces recordar también recomendaciones Teniente. Sí, correcto, normalmente se hacen escortes de pastos para brote de los mismos, inclusive también para cosechas, para nuevos cultivos, nuevas cosechas, tener en cuenta que estos elementos de los residuos que se hacen no se pueden quemar, inclusive a veces decían que eran quemas controladas, pero esto ya está arreglado, está prohibido por la autoridad ambiental y hay algunas inclusive multas en su momento ha llegado el caso por este tipo de actividades que se están realizando. Y los incendios estructurales también por algunas falencias que se presentan en las viviendas. Sí, correcto, hemos inclusive en algunas situaciones descuido de pronto de las mismas personas en la atención de pronto de esquemas hacia el exterior de sus viviendas que ocasiona también comprometer la integridad de ese tipo de construcciones y ahí pues nos vemos abocados a ya un incendio de tipo estructural. Pasamos de una temporada bastante fuerte de lluvias al calor. Sí, correcto, no da aviso de un momento a otro, cambia el clima y nosotros estamos atentos y presos pues a cualquier situación. Ya tenemos algunas situaciones aplicadas al personal, llegado el caso que tenía pendiente algunas vacaciones, frenarlas en su momento e inclusive convocar un nuevo personal atendiendo desde la subestación también con personal llegado el caso para hacer una pronta atención en su momento pues hacia el sector norte. ¿Qué recomendar desde el organismo de socorro bomberos Popayán? Las quemas, fundamental las quemas, evitar las quemas, inclusive basuras. Acabamos de atender una quema de basura sobre un lote baldío, alrededor de donde queda la rueda. Normalmente en plena Panamericana nos llaman por afectación de homos y detectan pues que son quemas de basuras hacia el interior de estas construcciones, colocando igualmente en riesgo no solamente la integridad de la persona que la está haciendo, sino también las viviendas aledañas del sitio. ¿La línea de emergencia? 119 y el 321-770-5505, 7 días a la semana, 24 horas en atención inmediata y presos para la organización que se pueda presentar. ¿Pero lo repetimos en el... Claro, sí señores. 119 de un celular gratuito y el celular 321-770-5505. 321-770-5505.